...con vosotros y doblemente agradecido además porque realmente estoy disfrutando, como sé que lo estáis haciendo todos vosotros, dado que lo que hasta ahora más o menos se ha estado hablando de la conservación, todo lo que se ha vertido en esta sala yo creo que reúne los conceptos básicos sobre los criterios de actuación en esta tipología de obra de arte. Por supuesto, con pesos tan pesados y tan bien escogidos para dar las presentaciones y las charlas realmente yo creo que se ha dejado, yo creo que todos los factores están puestos ahí, todos los planteamientos y los casos de estudios tan interesantes que nos han vertido los colegas y la enriquecedora conversación que ha habido con los artistas que a mí me ha encantado, de decir que ha sido una elección realmente maravillosa y pues eso, estoy muy contento de estar aquí y que a pesar de no poder ver Buenos Aires, pues estoy disfrutando. Y voy a centrar mi intervención, que realmente yo creo que lo que se ha hablado a lo largo de estos días, más o menos yo creo que ha quedado el pozo suficiente o está con la suficiente solidez como para valorar o estudiar el caso de estudio de Marta Minujín, que yo creo que tiene problemas de discusión. Y aquí ha dejado, yo creo que se ha quedado todo bastante bien explicado. ¿Por dónde son las guías? ¿Por dónde vamos en el mundo de la conservación de arte contemporáneo de estas características? Casi diría que yo sobro, que ya como soy el último, he estado aquí sufriendo el final, pero realmente me voy a, parece que me voy a repetir sobre lo mismo. Pero para no ser o no parezca demasiado repetitivo, yo me voy a centrar exclusivamente en el trabajo realizado en el Museo Reina Sofía. El Museo Reina Sofía es la institución en la cual llevo desde el año 91 y nació o nacimos juntos en el mundo del arte contemporáneo. Es decir, el museo se constituye en el 88-89. Yo entré ya a formar parte o empecé a colaborar en la institución cuando se hizo el traslado de los fondos del anterior Museo de Arte Contemporáneo. Ahí, no me oís. Y desde entonces estoy vinculado a esta institución. Entonces, todo lo que voy a hablar y lo que voy a decir va a ir centrado en esta institución. Y ahí espero que la metodología o el trabajo que hemos estado aplicando sea, al menos, clarificador respecto a cuáles son las… o cómo hemos adoptado nosotros estas posturas. El discurso no lo quiere hacer pesado y lo voy a dividir en estos apartados. Primero, por supuesto, os presentaré el museo. Habrá gente que lo conozca, gente que no. Luego, daré una pequeña revisión a la teoría, muy poca. No quiero tampoco profundizar sobre la teoría de la restauración y sobre las, digamos, la tipificación del arte contemporáneo tecnológico. Y ya luego os contaré las estrategias de conservación y restauración que aplicamos en el museo. Y, finalmente, para acabar, los proyectos de los cuales aquí se ha estado hablando mucho, de los proyectos que se ha estado trabajando, que están trabajando las grandes instituciones y que también hemos sido partícipes nosotros y hemos colaborado y somos parte integrante de alguno de esos proyectos. El Museo Reina Sofía está ubicado en Madrid, en el centro de Madrid. Es un museo dedicado exclusivamente al arte contemporáneo. Como veis, tiene una superficie. Eso es un… Pongo de vez en cuando alguna cifra para poner la dimensión o la escala del museo, para impresionar también, ¿eh? Para impresionar y que la gente diga, ¡ala! Pues tenemos dos grandes edificios, que son estos que estáis viendo en la imagen. El edificio histórico, que es este de aquí, realizado por Sabatini en el siglo XVIII, que fue como primera misión fue un hospital. Estuvo hasta que se abandonó en el año 70, 75 y estuvo abandonado durante unos años ejerciendo como hospital. Y luego ya se decidió convertirlo en centro de arte en principio en la década de los 80, para finalmente convertirse en el museo. Esta ampliación que veis aquí es la ampliación realizada en el año… a finales de la década de los 90. Se concluyó en el año 2000, 2001. Está realizado por Jean Nouvel y la política internacional que hay de realizar estos edificios emblemáticos por artistas, estrellas y que realmente es impactante. Es un imán de atracción al público y que estamos encantados de poseerlo y tenerlo y de sufrirlo. Pero no, este no es el debate de hablar de la arquitectura, de los problemas de la arquitectura o no arquitectura. Como os decía, el museo se constituye en el 88, el 1988. Es un museo de titularidad estatal, quiere decir que es del Estado de España, el Estado español y la tipología de arte contemporáneo. El origen de su colección se marca en el principio, en la muerte de Picasso. Ese es el 1881 y es, digamos, como el origen de la colección, de las obras que van a pertenecer al museo. No es así, no es tampoco una marca, una línea que se ha marcado y todo lo que es anterior al 81 o posterior al 81 se coge o no se coge. No es así. En 1881, evidentemente, hay revisiones y la colección incluso tiene obras anteriores a 1881 y tiene obras, hay artistas posteriores a 1881 que no pertenecen a Reina Sofía, sino que pertenecen al Museo del Prado por ser artistas más academicistas. Es decir, una línea más académica, menos contemporánea o moderna. Es decir, el origen ese o el principio es un principio que se dilata y de hecho siempre hay un litigio ahí entre el Museo del Prado y Reina Sofía de si este artista es contemporáneo o no. De hecho, ahora mismo, en la colección permanente tenemos grabados de Goya para poner un poco las revisiones que, dependiendo de cada director que pasa por nuestra casa, decide. Y de hecho, es lógico que ocurra esto, la revisión de la modernidad, pues siempre ponerle una fecha es imposible. Estos son los espacios del museo. He puesto la parte moderna a partir de los años 60 y que corresponde además a las salas que están en el nuevo edificio. El antiguo edificio aloja la colección. Ahora todo puede cambiar, porque siempre esto de darle la vuelta y cambio y pongo aquí lo que antes estaba ya es muy dado a que ocurra en un plan expositivo museístico y a lo cual estamos habituados. Y bueno, lo llevamos. Además de estos dos grandes edificios, contamos con otras sedes más pequeñas, como por ejemplo el Palacio de Velázquez, que está ubicado en el Parque del Retiro, en Madrid. Es un pabellón que se realizó en el siglo XIX para una exposición realizada en este parque. Y lo que es interesante es que veáis este espacio, la altura que tiene es alrededor de los 20 metros. Esta es una exposición que hay ahora mismo, está instalada, esta foto es reciente, es de Miralda y es un artista catalán, muy interesante. Hay unos trabajos audiovisuales impresionantes, hay unas obras con material orgánico impresionante, impresionante que decir el problema que nos está dando. Y podría hablar mucho con Juli de toda la problemática que estamos teniendo con el material orgánico, pero no quiero meterme mucho en esos temas. Bueno, el caso es que este edificio es un edificio que se ha adaptado museológicamente para tener o intentar tener las condiciones museísticas internacionales. Sabéis que esto es un dilema ahora mismo, yo creo que se está revisando por las nuevas tendencias, ser un poco más ecológico, no tan drástico en las condiciones climáticas y medioambientales. Otra historia que no voy a hablar, pero que es interesante plantear, ya que hay espacios grandes que cuesta mantener una climatología ideal, pero que se ajustan. Este palacio intenta tener o poder estar capacitado para hacer exposiciones manteniendo unas condiciones comprometidas, digamos. Al contrario que este, que es otro palacio que tenemos, el Palacio de Cristal, ubicado en el mismo lado y ya es, como veis, un antiguo…, es un otro pabellón que fue utilizado como originariamente era un vivero y justamente esta es la exposición que tenemos ahora mismo y es una exposición que va sobre plantas. Es lo más idóneo porque lo sufrimos mucho. Es decir, es un palacio completamente todo de cristal. Las condiciones medioambientales son muy agresivas, es casi el exterior, pero es un espacio en el cual los artistas les encanta trabajar. Trabajan y están, exponen aquí con un gusto que nos hacen sufrir por todos los lados. Tampoco es el tema, ni voy a entrar ahora. Y por último, tenemos la sede en Silos. Esto es una pequeña sala que tenemos en Silos. Es un claustro románico, precioso, un entorno natural muy bonito y tenemos esta pequeña sala que, aunque parece que yo creo que al público es… y de hecho gusta mucho a los artistas trabajar con ella porque el público que va a ver unos capiteles románicos de repente se encuentra con una pequeña cueva ahí metida en el medio donde de repente un artista hace cualquier cosa que se le ha ocurrido y es interesante. Dicho esto y publicidad, ya que estoy todo el día metido en este museo, os presento la página web, donde podéis ver todas las actividades y todo lo que hacemos. Yo me voy a centrar, lógicamente, en mi tema, que es la conservación de la obra de arte contemporánea, pero la actividad del museo va más allá de todo eso y ahora se utiliza, como todos los museos o puntos de encuentros culturales. Hace una revisión a qué es la cultura, cómo tiene que mostrarse y hasta dónde tiene que llegar. Y, digamos, todas las actividades que está desarrollando ahora mismo cogen una amplia cama desde la danza… Bueno, hay todo tipo de actividades creativas y artísticas plasmadas ahora mismo y que se representan en el museo. Dicho esto, voy a entrar en la legislación dura. Como os decía, el museo es un museo de titularidad estatal. La ley que le reglamenta, la Ley de Museos del Estado, español define a un museo como una institución de carácter permanente abierta al público que, sin ánimo de lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo, adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben bienes y colecciones de valor histórico, artístico, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. Y resaltar, por supuesto, a la hora de describir sus obligaciones, el reglamento indica en sus dos primeras funciones como la conservación de su colección estable y de aquellos bienes culturales que se encuentran bajo su custodia y la adopción de medidas preventivas y de restauración de la colección estable. Es decir, el departamento de conservación es importante y es una de las premisas dentro de un museo. Yo lo voy a ver siempre todo desde mi punto de vista. Y mi punto de vista es la conservación. Que no quiere decir que, digamos, no respete los otros puntos de vista, sino que al contrario. Es decir, cada uno se coloca en un ángulo y cuando nos unimos y, digamos, nos reunimos y planteamos sobre la mesa los diferentes aspectos, yo creo que es cuando se adquieren las políticas correctas en un museo, en este caso. El departamento de conservación-restauración. ¿Dónde se ubica? En su escalafón. Bueno, esto es también una representación así muy somera. El museo, de la dirección del museo, depende en tres grandes subdirecciones. Que, por un lado, está la subdirección de gestión y gerencia. Por otro lado, la subdirección de actividades públicas y pensamiento y debate, digamos, todo lo que es el sujeto de la actividad. Y luego está la subdirección de investigación y conservación y divulgación. Es decir, la subdirección del objeto. Esa subdirección es de la que nosotros vamos a depender. Pero de esa subdirección hay dos grandes núcleos o dos grandes áreas. Lógicamente, uno es la colección, las colecciones, todas las obras que van a pertenecer al museo. Y, por otro lado, las exposiciones temporales. Que, como veis, actualmente nuestra colección anda alrededor de las 30.000 obras. Es un número muy redondo, pero es que crece enormemente. Es decir, el compromiso que hay por que el museo se posicione internacionalmente con una colección importante es bastante grande. Y, bueno, ahora estamos más mermados por la crisis y ya no tenemos tanta capacidad adquisitiva. Pero es cierto que se han adquirido grandes volúmenes de obra anuales. Y, por otro lado, las exposiciones temporales. Que con todas estas sedes, que como habéis visto, superamos los 90.000 metros cuadrados de obras. No sé ahora mismo cuántos metros cuadrados tenemos de sala, pero podemos tener a la vez ocho exposiciones fácilmente. Lo que hace que al año andemos por una producción entre 20 y 30 exposiciones. Estos en nuestras sedes, sin entrar en las obras que van a itinerar, que luego, o exposiciones que, digamos, van a itinerar o se ha pactado a su continuación. De estos dos grandes bloques existen los departamentos que vamos a dar servicio a estas dos grandes actividades o áreas. Uno es el Departamento de Registro de Obras de Arte. Todo el mundo que esté trabajando en un museo sabe la importancia que tiene. Es el departamento que se va a encargar de gestionar administrativamente, legalmente. Van a ser los que van a poder mover las obras de un lado para otro. Van a ser los responsables del conocimiento y la información de todos esos movimientos de obra, así como del almacenaje. Van a gestionar los contenedores y la gestión de movimiento de toda la obra almacenada, depositada, expuesta en movimiento. Y, por otro lado, el Departamento de Conservación y Restauración, que se va a encargar de los aspectos físicos y materiales de todas las obras responsabilidad del museo. Es decir, va a atender y va a hacer planes de conservación o de intervenciones o de actuaciones sobre obras de la colección o sobre aquellas obras que van a participar en exposiciones o en eventos. Es decir, vamos a controlar y vamos a hacer un seguimiento de todas las obras de responsabilidad nuestras temporalmente. Como os decía, las atribuciones, pues, es el aspecto material y físico de las obras. Y nos vamos a encargar, por supuesto, de la restauración de todos los fondos del museo, de la conservación preventiva y seguimiento del estado de conservación de todos los fondos, la supervisión y control de los movimientos, seguimiento en viajes e itinerancias, conservación de las obras en exposiciones temporales, es decir, realización de informes de estado, condiciones de exposición, manipulación y luego, por supuesto, el área de investigación. Es decir, también vamos a entrar ahí un poco en la fase de conocimiento apoyando al departamento curatorial para el conocimiento de las técnicas y los materiales y de todas las obras y los artistas involucrados en nuestra colección o en nuestras exposiciones. Para llevar a cabo todos estos trabajos, la división así a grandes rasgos son tres grandes áreas. Nos hemos dividido en tres grandes áreas. Por un lado, el área de la investigación. Por otro, el lado de la conservación preventiva. Y el de la restauración y los procesos. Es decir, la acción de intervenir para un tratamiento sobre una obra. El área de conservación preventiva y restauración es un equipo interdisciplinar, transversal, compuesto por restauradores de diferentes especialidades, contando con perfiles específicos en arte contemporáneo, que eso es difícil en un primer momento o al menos como está ahora mismo la educación en España, con especialidades específicas, sobre todo en vídeo, fotografía y arte tecnológico. Estos son perfiles que no son fáciles de encontrar en un principio a nivel docente, sino que tienen que ser perfiles de personas que se han ido ellos especializando y continuando su trabajo para orientarse hacia esta especialidad. Los procesos se realizan bajo la tutela. Normalmente nos organizamos la tutela de un responsable a la hora de actuar, pero creando un equipo que es de forma interdisciplinar en el sentido de ser un equipo que igual no está constantemente en el proceso de trabajo, sino que va a compartir varios y se van a poner sobre la mesa. Esto lo recalco porque sí que he detectado o notamos, o yo creo que es una de las cosas pioneras en España, en el museo, en general en los departamentos de restauración. Queremos que se funcione de una forma consultiva global, de tal manera que hacer partícipes a todo el equipo. Estamos trabajando, evidentemente hay especialidades de cada uno y su perfil es el máximo conocedor en un área o en una materia específica, pero se va a trabajar de tal manera que se pone en consulta, de tal manera que se opina o se buscan las herramientas de opinión para no crear esa estanquedad o esa privacidad que yo creo que temerariamente ha existido o he visto, ha existido tradicionalmente en algunos departamentos de conservación. Es decir, se intenta trabajar en conjunto e incluso cuestionar, porque debemos hacerlo, cuestionar cada proceso y ponerlo en consulta. El área de investigación, el científico, siempre estoy hablando dentro del departamento de restauración. Está compuesto por personal científico, tenemos un químico, biólogos, analistas informáticos, fotógrafos. No están todos en plantilla, no es siempre, pero intento que el equipo científico esté ahí. Eso es una de las labores que me toca hacer anualmente, es decir, intentar construir que el equipo esté suficientemente representado para poder llevar a cabo todas las necesidades que tenemos. Centra sus trabajos en la investigación y conocimiento de los materiales y técnicas, así como en los estudios medioambientales y biológicos. También una de las labores importantes es asistir a todos los procesos, con el registro, documentación y estudio de los procesos y de las necesidades analíticas que haya que hacer para llegar al conocimiento de ese proceso. Somos grandes, es un departamento grande. Somos un equipo alrededor de más de 20 personas, pero muy dispar en cuanto a que tenemos que hacer muchas cosas y el espacio tampoco es que sea todo lo grande que uno quisiera. Y donde, digamos, nos viene demasiado trabajo, entonces intento crear estas estructuras de trabajo de tal manera que sean estas estructuras capaces de poder hacer frente al trabajo o a las intenciones de trabajo que tenemos sin que quede espacios que no se cubran. Esto quiere decir que el área científica, siendo pequeña, tiene un laboratorio pequeño, pero, bueno, intento que esté dotado, mientras que los equipos de analítica son siempre equipos caros, pero a través de convenios y asociaciones conseguimos, digamos, cruzar y hacer funcionar más equipos y más personal. Es decir, en Madrid, al lado del Reina Sofía está el Museo del Prado, al lado del Museo del Prado, triangulando entre las tres instituciones, está el TIS en Bornemissan y a las afueras de Madrid está el Instituto de Restauración y, además, varias universidades, con lo cual, a través de convenios, conseguimos que el equipo científico, dado que no tienen que estar moviéndose las obras, se puede estar moviendo y pueden llevar muestras y pueden utilizar equipos de estudio y de investigación, de tal manera que, actualmente, por ejemplo, el Museo del Prado, que está bastante bien dotado, utilizamos su laboratorio junto con el del TISEN y, además, nos permite que el equipo científico trabaje conjuntamente y elabore estrategias comunes. Es decir, salimos todos ganando, menos, yo creo que el equipo tiene demasiado trabajo, pero salimos todos ganando. Y, además, contamos con el Instituto de Restauración y desde el Instituto de Restauración, que es un instituto bastante bien dotado para todo este tipo de equipamientos científicos y de profesional, y, por último, gran novedad, no creo, nuestra, es la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es decir, hay un equipo dedicado internamente dentro de la propia estructura del departamento, enmarcado dentro de la estructura del departamento. Este equipo se encarga de generar y coordinar proyectos de investigación centrados en la conservación-restauración y permite, igualmente, la posibilidad de generar redes de conocimiento, encuentros, jornadas y debates como estrategia de conservación y divulgación. Es decir, creamos proyectos como, digamos, para investigar y aumentar nuestro conocimiento y, a la vez, gestionamos la posibilidad de dar difusión a ese conocimiento. La figura, liderada, por supuesto, por un gestor cultural, una persona especializada en el mundo del arte y especializada en gestión, era una figura que ha surgido a raíz de participar en proyectos complicados como Inside Installation, participar en un proyecto donde de ti tiran seis instituciones o siete instituciones en un panorama internacional, necesitas tener una estructura para hacer frente, además subvencionada, con problemas de… nosotros somos un museo legalmente complejo, que no pueden estar moviéndose los dineros tan fácilmente, no eso de recibir de la Unión Europea un fondo monetario para luego repartirlo entre instituciones de diferentes carácter, privado, público, local, es complejo, pero luego, además, auditado por la Unión Europea, muy complejo, y, además, respondiendo ante los líderes del proyecto desde Holanda, pues eso nos obligó a crear una estructura que fue una de las cosas mejores que hicimos, porque a raíz de esa, esa estructura es ponerla en marcha y, ahora mismo, se nos multiplican, hay que pararles un poco, se están acelerando demasiado y ya nos meten en demasiadas cosas, pero que creo que es bueno para todos y bueno para la investigación. Esta es la página web, es el apartado dedicado al Departamento de Conservación y Restauración. No estamos en el sitio que a mí me gustaría estar, pero también es verdad que, bueno, digamos, posicionarse dentro de la estructura del museo es toda una guerra, pero, aunque es una guerra, no es un enfrentamiento, es una guerra de juego. Quiero decir que no he hablado solo, yo estoy centrando toda la charla en la conservación y la restauración, el departamento que coordino, pero la conexión entre los otros departamentos es imprescindible, real y constante. Es decir, tenemos que estar trabajando y compartiendo la información constantemente. Y de tal manera que podamos nosotros, además es indiscutible, nosotros no podemos ir por un lado y el museo va por otro. Nosotros somos una herramienta más del museo, vamos con él y además somos los malos. Me gusta, parece raro, pero somos siempre los que vamos a poner más pegas, porque no estamos, quizás es un poco raro decirlo, pero yo creo que no somos los que estamos pensando en el público de hoy, estamos pensando en el público de mañana. Y entonces, claro, cuando tú estás planificando para el público de hoy, que venga uno diciéndote que esto no se tiene que hacer así para el público de mañana, pues ese es el papel que nos toca estar. Nos toca estar siempre pensando en que todo lo que hacemos es correcto o al menos se ha previsto de la mejor forma para evitar que los de mañana no lo puedan ver. Esta es, como veis, la página web, bueno, pues nuestra web se divide en tres partes, la formación, todos los trabajos que estamos haciendo para la divulgación y la formación, los proyectos, aquí tenéis más la imagen de Bostel, y los procesos que son las actuaciones, las intervenciones y poner un poco de una forma muy somera. No es muy profundo, tampoco tenemos tanto tiempo para estar cargando información en la página web, pero sí intentamos tener ahí un poco, contar un poco lo que hacemos. Y incluso de vez en cuando hacemos guiños, como este de aquí abajo, es hacer partícipe al público, al público de la web. Esto lo puedes, además, en Facebook, tú sigues esta pregunta y hay un diálogo sobre un criterio de conservación sobre una obra de Brotaes, de Marcel Brotaes, que es muy curioso, nosotros tenemos muy claro el criterio y esta pregunta la pusimos ahí porque nos encontramos como, nosotros teníamos claro el criterio en cuanto recibimos esta obra, esta obra se adquirió hace tres años, se adquirió bastante dañada, es una obra que ha tenido una trayectoria histórica compleja y en su evolución ha perdido bastantes huevos. La obra se ha quebrado bastante, si conocéis al artista, suele trabajar con estos materiales orgánicos y complejos de conservar, de hecho no era su intención, pero Brotaes ya está muerto, es un icono en cuanto a sus criterios conceptuales y para nosotros en la actuación, en esta recuperación, no recuperación, en esta restauración de la obra, hemos sido bastante respetuosos a su estado como nos ha llegado, es decir, nos hemos limitado a hacer una intervención de consolidación, arreglos, hemos quitado algunas suciedades claramente molestas, hemos, como digamos, hemos estabilizado la obra en un estado bastante razonable, pero no hemos ido más allá y, sin embargo, desde la viuda como estandarte que queda del artista, nos incitaba o incitaba al director a hacer una reposición de los huevos, a hacer un, digamos, a intentar reponer el estado antiguo de la obra, dado que estábamos hablando de una obra poco gestual, más conceptual, elementos orgánicos, y el ready-made, nosotros no podemos hacer el already-made y quisimos poner este debate ahí en la red que yo creo que es muy interesante, si lo podéis ver, la gente entra y, bueno, hay de todo, pero hay gente que dice o te da perspectivas muy interesantes sobre el tema. La pincelada teórica, bueno, tampoco quiero hablar mucho de la teoría, pero sí, bueno, lógicamente aparecen nuevas formas entre realidad y presentación, como son los objetos industriales y tecnológicos con una nueva práctica no objetual. Eso está claro que si estamos hablando de la restauración clásica no lo tenemos, no tenemos estos materiales en nuestras manos para conservar y restaurar. Esta práctica que va encrechendo completamente, ahora mismo el porcentaje que podemos tener de obra tecnológica, audiovisual, yo creo que anda entre el 10% y va en aumento muy rápidamente, pero sobre todo el audiovisual, el audiovisual crece ahora mismo, así como ha habido, yo creo que son modas y lo estáis sufriendo todos los museos, la moda de la fotografía, luego ahora estamos en el audiovisual que crece como loco y lo estamos adquiriendo, también el tecnológico y la videoinstalación y estos nuevos planteamientos estéticos. ¿Qué sería un objeto susceptible de ser restaurado? Quizá a veces nos pierde Brandi o las teorías un poco más clásicas en cuanto a que pensamos que el material tiene que ser artesanal y de estética aceptada, mientras que material tecnológico producido de una forma industrial lo normal es repararlo, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que ese objeto material, ese objeto tecnológico no está ahí como para decir, yo pondría el ejemplo de si se te estropea la nevera, evidentemente te la van a reparar, va a venir un señor y te la va a arreglar del técnico y te va a cambiar esa nevera, pero si un artista ha cogido esa nevera y se la ha puesto en una obra, no puede venir el técnico así como así a reparar aunque esté activo, aunque la obra, la nevera, sea una nevera que no está obsoleta, es una nevera que está en el mercado y sus piezas están en el mercado, porque igual esa en concreto el artista ha hecho algo con ella o hay una connotación que hay que tener cuidado, es decir, yo creo que es una de las variantes importantes dentro de la teoría de la restauración en cuanto a material tecnológico, es decir, tenemos que tener mucho cuidado cuando tocamos material tecnológico, cómo lo hacemos y cómo está representado, lo que explicaba Lino muy bien, del material, el soporte, la imagen, es decir, hay que tener cuidado si ese soporte es solo soporte y aún así es verdad y a mí me gusta y de hecho el soporte, la variación del soporte, aunque no sea perceptible, a mí me gusta ponerlo hasta los reparos, es decir, hasta sustituir un elemento, una cuña de un bastidor, siempre he sido un poco respetuoso con esas cosas, sé que no se ve, igual ahora inventan una cuña mejor y funciona mejor, pero si tenemos el original y podemos ver y preservarlo, lo prefiero. Y luego, ¿cuál es la intención de esa intervención? Yo igual estoy hablando de una cosa y hay otra cosa, soy un poco ácrata en cuanto a los planteamientos a la hora de exponer, pero bueno, como veis, este es mi guión y cuando veo que me estoy yendo me vuelvo al guión. Bueno, la necesidad de un tratamiento, es decir, devolver la autenticidad material del objeto y perpetuar su eficacia estética y simbólica, la consistencia histórica y estética. Pero ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el acabado que le queremos dar? ¿El estado actual con su evolución histórica? ¿El estado originario al ser creado? ¿O el estado pretendido por el autor? Estas tres discusiones las vamos a tener siempre, siempre. Y yo creo que cuál es o discutir cuál es la prioritaria o cuál sería la más lógica depende del caso. Es decir, yo pienso que cada caso tiene su estudio y hasta no cada artista, sino cada obra. ¿Cómo está presentada? Y no hay que, yo creo que no hay que desdeñar ninguna ni rechazar ninguna. En cuanto a la tipología, lógicamente tenemos, yo creo, tres elementos importantes. El material, el equipo tecnológico, el inmaterial, la imagen, el concepto, datos, procesos, ideas, tiempo, espacio. Y la contemporaneidad. Estamos hablando de arte contemporáneo, estamos nosotros, no hay historia todavía. No hay una historia sólida. No hay una historia, no nos va a pasar como con la restauración de la Capilla Sistina. No hay un cambio de estética por una reintervención porque la evolución y sus tratamientos, no. Pero hay un artista, hay una actividad en cuanto a conceptual, en cuanto al desarrollo de esa obra. Y existen las reinstalaciones y las reinterpretaciones con artista y sin artista, existen y es una realidad. Eso es así, el arte contemporáneo lo es. Y que quien a veces se escandaliza de cosas, yo sí, no sé, no me gusta decir qué es bueno y qué es malo, pero lo que sí que está bien claro es que cada caso tiene su estudio. ¿Cuáles son las perspectivas ante una intervención? Esto es una revisión así de teoría que la voy a pasar rápido, tampoco me quiero alargar mucho porque a ver si me voy a meter donde no debo. Pero lo que sí, digamos, los planteamientos yo creo que serían dos esenciales. Mantener la autenticidad de la obra, ¿no? A la hora de hacer un tratamiento sobre un material tecnológico hay que tener en cuenta el significado presencial, la posibilidad de carga conceptual, implica una reflexión sobre cómo está utilizado y cuál será la forma de actuar. Es decir, no es una reparación, es una restauración que indicaba antes y hay posibilidad de sustitución. Y la posibilidad de crear duplicados como estrategia de preservación. En todos estos casos y la necesidad de tener un abastecimiento de suministro de consumibles mientras la materia está funcionando para que esté esa imagen, esos tres elementos, digamos, son las tres directrices para mantener una autenticidad de una obra. Mientras tengamos la posibilidad de reposición de consumibles, de tecnología, mientras tengamos la posibilidad de crear un duplicado en un audiovisual para la reproducción del arte audiovisual y mientras tengamos la posibilidad de hacer una reparación con una sustitución dentro de los criterios, mantenemos la autenticidad de la obra. Pero luego también podemos tener la posibilidad de no poder mantener la autenticidad de la obra, pero sí su integridad. Es decir, en casos en que ya no está activo, está obsoleto, entonces ya tenemos que hacer planteamientos de integridad de la imagen. Estamos tocando el soporte o estamos tocando un poco el protostado de la obra. El concepto, esa cuña que os decía que yo no cambiaría o que me reflexionaría sobre ella. Pero es verdad que sí que cambio la cuña si el lienzo se está arrugando y no hay una solución y lo voy a perder. Efectivamente, en el arte tecnológico tendremos que aplicar una intervención para mantener la integridad de la obra. Entonces, intervenimos porque tenemos que actuar e integrarlo. Entonces, haremos la migración, la emulación o la reinterpretación. Son, digamos, que como yo creo que se ha hablado mucho y ya… Esta es la pequeña resumen de la teoría. No sé si se me ha cogido un poco. No quiero profundizar más, no sé si puedo. Pero bueno. Entonces, a la hora de entrar en las estrategias, es que es lo que yo creo que os interesa más. Es decir, cómo nos planteamos todos estos intenciones o planteamientos de conservación y restauración de las obras en el museo. Yo creo que lo voy a dividir o os lo voy a exponer en sus tres estados en los que nos podemos encontrar la obra. Ahora, cómo nos encontramos la obra y cómo aplicamos las diferentes estrategias. Por supuesto, la obra expuesta, la obra almacenada o en montaje o en tránsito. Expuesto, lógicamente, y además lo hemos estado viendo estos días, necesitamos unos requisitos importantes de condiciones de exposición. Es importante tener unas condiciones adecuadas para que la obra esté expuesta de una forma adecuada, de la mejor forma. Hay que intentar buscar la mejor forma en la cual la obra está expuesta. Y, por supuesto, luego, tener unos protocolos de funcionamiento adecuados. Es decir, tenemos que tener un control de encendido, apagado, una documentación, una ordenación de todos estos protocolos, de mantenimiento, de las incidencias, de la seguridad, del encendido, del apagado. Y, por supuesto, esto me suele ocurrir, me he perdido. Y los requisitos, como decía en el primero, ahora voy a desgrosar lo que se ha explicado, los requisitos de condiciones para la exposición. Es decir, es importante que tengamos muy claro cuáles son los materiales suministrados o que vamos a suministrar y, teniendo claro todos los materiales que vamos a tener, el registro de horas de subuso, el registro de incidencias, los gastos de los consumibles, los repuestos, las conexiones y todas las características. Tener claro cuál es el material que necesitamos para poder tener esa obra activa. También saber cuáles son los materiales que no vamos a suministrar nosotros y que se van a encontrar para que esa obra esté activa. La descripción clara de las necesidades de los equipos tecnológicos, la tipología, las cantidades, las prestaciones, el aspecto, las marcas posibles, cuáles son las posibilidades, las cantidades necesarias y de unidades de tiempo, dependiendo del tiempo de exposición y formas de proceder con ellas ante una avería. Es decir, con todas estas características vamos a poder exponer o es importante tener expuesta una obra. En la otra parte son los protocolos de funcionamiento. Pongo un ejemplo del material que hemos hecho de protocolos expositivos, de condiciones expositivas para una obra de Joel Tuerlich, no sé si lo digo bien, porque de hecho la hemos sufrido. Sabéis, si conocéis al artista, se la sufre un poco. No por ser una pieza tecnológica, sino sí por ser una pieza muy compleja de mantener expuesta. Por eso lo he puesto, es decir, es una pieza muy compleja a la hora de mantenerla expuesta correctamente. No tecnológica, que podría haber elegido una más tecnológica, pero como tenía la documentación esta más a mano. Pero sí es para que veáis un poco el folleto que usamos ante una obra que, o en este caso no era solo una obra, sino que era una exposición pequeña, una exposición localizada dentro de la colección. Y cómo hacemos los protocolos de mantenimiento de la pieza expuesta. Cómo nos las, digamos, reglamentamos y cuáles son las condiciones que tiene que estar expuesto, qué es lo que tiene que tener en cuenta los vigilantes, el equipo de mantenimiento, la reacción ante el público, cuál puede ser la respuesta del público. He quitado algunas cosas de todo este folleto para no ser demasiado largo, pero así podéis ver cómo, digamos, damos la información para que el equipo de sala, el equipo que va a mantener, y no solo cuando estamos nosotros delante, sino cuando no estamos, saben cómo proceder ante cualquier eventualidad que hemos previsto o que hemos más o menos tenido en cuenta. Es un proceso que solemos hacer con todas las obras, tanto en la colección, es decir, siempre va a haber un, por sectores lo hemos dividido y hemos hecho esta, digamos, descripción de los materiales, como en exposiciones. De tal manera, y sobre todo en las exposiciones tecnológicas, exposiciones complejas, pues la verdad es que los, digamos, el protocolo de mantenimiento es más largo y más extenso aplicando, aunque hay que tener cuidado, no debe ser, o sea, también tenemos que saber a quién va, hacia quién va encaminado. Si es a un vigilante de sala, tenemos que no ser complejos, pero claro, vamos a hacer diferentes calidades de información dependiendo de a quién van a ir dirigidos. Este caso, de hecho, de esta exposición fue la, esta es la obra que compró el museo, esta instalación, que es justamente la que no queríamos que compraran, pues la que han comprado, porque por toda la complejidad, pero lo que más, a nosotros lo que más nos preocupa, o nuestro debate ahora mismo que estamos estudiando, es este botecito que tenéis aquí, este maravilloso bote, que lo que tiene es una disolución de un pigmento azul, que tiene que estar al lado de una ventana para que la luz del sol lo degrade. Y lo hemos comprado. Entonces, si pensamos en la documentación que tenemos que tener para cuando vayamos a hacer la reposición de esta instalación, saber de qué color tenemos que partir y luego conservar ese bote con esa disolución, es decir, estamos ahora planteando diferentes estrategias, estamos haciendo estudios colorimétricos, cuál es la intensidad, el color que tenemos antes, el color que queda después, hemos hecho diferentes, menos mal que hicimos las tomas antes de la exposición, hemos visto la degradación que ha tenido, cómo influye en nuestro sol, el sol de Madrid no es el mismo que tiene el sol en Bélgica, y además es interesante este caso porque con la artista, en el proyecto Inca, yo creo que ha sido la primera artista que se entrevistó, si no ha sido, yo creo que me parece que la primera o la segunda sale la entrevista de Joel Tuerlitz y quisimos atraparla de nuevo y volverla a enredar, pero no se dejó. Esta no es, como dicen, no es presa fácil, no se deja. Pero sí trabajamos mucho con ella y fue muy interesante. Si conseguimos información y bueno, esto. Pongo más ejemplos de mantenimiento de piezas de la colección, Voltansky, bueno, pues esto es normal, es normal, es una instalación bastante normal, lo único que el tema eléctrico son bombillas incandescentes de ballesta, ya empiezan a ser, si pensáis, un material bastante obsoleto en cuanto a la posibilidad de conseguir repuestos, sigue habiendo en el mercado, pero bueno. Y como está expuesta ahora mismo, la he puesto como ejemplo, dado que lleva consigo un mantenimiento y va a haber siempre, como os digo, primero un folleto por un lado que va a indicar cómo conservar esa obra y por otro lado va a haber un responsable que la va a estar siguiendo. Y esta es una obra de Hacker, que es un circuito cerrado de agua, no se aprecia muy bien, que la ha puesto también por sus problemas. Esta nos está dando muchos problemas de ataque biológico por la aparición de algas y claro, lógicamente lo primero que nos vamos nosotros es a hacer tratamientos con alguicidas, que es lo que no quiere el artista. Entonces, bueno, vamos a ver, seguimos trabajando sobre ello. Y como ejemplo ya de lo expuesto, esto es material orgánico también, esto no es pimiento amarillo, esto es polen, polen de las laderas de no sé dónde de Suiza, que se coge en un momento, justamente en un periodo del año y que se expone de esta forma, como lo estáis viendo, esta es una restauradora del equipo que está trabajando y lo está instalando. Esta es una pieza que se expuso además en el verano y estamos dando de comer a todos los insectos del barrio, y a todos fue un horror. Y lo que tenéis aquí detrás es una piedra con leche que teníamos que dar todos los días de beber a las moscas para que fueran ahí. Y lo que veis detrás, esto de aquí, es una pirámide de cera, de cera de abeja. Esta obra supuso, esta exposición pequeña también, de Leib, como ha dicho el artista de Wolfham Leib, supuso crear un equipo de refuerzo. Nosotros tuvo que estar tres personas, tres restauradores de guardia permanentemente para atender esta exposición, porque Leib es súper perfeccionista, él necesita ese polen y es que ni una cucaracha podía pasear por ahí, porque las huellas de la cucaracha las veía. Era impresionante el mantenimiento que tuvimos que tener. Los protocolos de mantenimiento de esta exposición fueron impresionantes, porque él es muy escrupuloso con ese resultado. Cualquier elemento lo distorsiona, una mota de polvo. Quitar una mota de polvo en ese polen era la locura. Uno de los restauradores tuvimos que quitarlo porque empezó a tener alergia al polen. Yo tengo alergia al polen, pues esta persona la empezó a tener. O sea que... El segundo estado que nos podemos encontrar en las obras es el almacenamiento. Esto, no voy a entrar a debatir el tema de los almacenes, dado que además pertenece más, me meto más en el área del departamento de registro que es el que lo gestiona, pero sí nosotros, digamos, llevamos una supervisión de que todo es adecuado, de que las obras están adecuadamente conservadas. La estrategia que tenemos, lógicamente, es partiendo de la base que las obras almacenadas no están ahí tiradas y arrumbadas, no, están en su estado ideal, en su estado de reposo. La idea es, en este momento, es cuando nosotros estamos preservando la obra de arte, no la tenemos en el momento, digamos, agresivo hacia ella, que es la contemplación. La obra de arte se crea para contemplar, pero la dosificamos. Cuando la dosificamos, la guardamos. Y la guardamos, la ponemos en su estado ideal, en su estado de preservación máxima. Quiere decir que el almacén ha de hacer un sitio para que cumpla esta, la primera misión. Luego la segunda misión, o hay otras misiones, por supuesto, tiene que ser consultable, accesible, fácil de ubicar, todo. Pero en la gestión no me voy a meter, pero sí en las características que tiene que tener. La tipología, climatología, que ha de depender según las condiciones medioambientales, que tiene que depender según de la naturaleza del material guardado. Que el material guardado, lógicamente, lo vamos a tener que separar según las compatibilidades existentes, de tal manera que las condiciones que va a requerir una fotografía, por supuesto, una fotografía en color de los años 70, que la vamos a congelar casi si podemos, para que no se varíe el color al material orgánico, al chocolate, que lo vamos a guardar en una cámara que lo va a preservar de ataque bacteriológico, o una cinta magnética que vamos a preservarla, bueno, estoy poniendo ejemplos, de cualquier tipo de intrusión magnética o campo que pueda distorsionar y alterar. Todos estos materiales hay que, digamos, separarlos, siglarlos, identificarlos fácilmente, localizarlos, y tener un conocimiento de su antigüedad, que no se nos estropee. Si metemos baterías, sabemos que tienen su fecha de caducidad y que no va a provocar un deterioro a elementos o una contaminación. Es importante lo de la antigüedad, es decir, tenemos que saber que lo que lo... Es como cuando guardamos los alimentos en la nevera, tenemos que saber qué es lo que se va a caducar y cómo se va a caducar, con lo cual es importante. Y, por supuesto, la seguridad ante cualquier tipo... En seguridad incluyo no solo la seguridad ante un ataque, un vandalismo, sino, por supuesto, ante cualquier tipo de catástrofe, todas las tipologías y características de esto. Sobre los almacenes del museo, en la parte nueva del edificio de Nubel, estuvimos trabajando, se está trabajando, y nosotros hicimos un proyecto del propio departamento, que este es un plano, que lo muestro a ti un poco de ejemplo, donde, después de unas reuniones, que hubo una serie de reuniones con un comité que se creó, que tenía que intervenir en las decisiones de cómo tiene que almacenarse, estaba el departamento de curadores, de registro, exposiciones, que también tiene su parte, técnicos, mantenimiento, seguridad y restauración. De todo es esa apuesta en común, se decidió una serie de, digamos, se eligió o se dijo más o menos cómo tenía que estar distribuido, la distribución lógica de los materiales, los materiales constitutivos, y luego nosotros hicimos este proyecto en cuanto a infraestructuras e inmobiliario. Todavía lo estoy peleando, soy duro, porque somos los que más desperdiciamos espacio, porque me gusta que todo esté registrable, porque me gusta separar más los materiales, porque creamos espacios, por ejemplo, veis aquí un espacio de registro para todas las zonas almacenadas, porque creamos pequeños módulos con climatologías diferentes, es decir, toda una serie de características, equipamientos auxiliares, todas unas estrategias de conservación, y perdimos, la verdad es que nos pasamos, perdimos demasiado espacio. Cuando luego contabilizamos el... Perdón. Cuando luego contabilizamos la capacidad que teníamos sobre los 7.000 metros cuadrados que teníamos, pues estábamos derrochando, y esa tampoco es la realidad, es verdad que hay que tener en cuenta que no se puede estar derrochando. Entonces, ahora todo esto se está modificando y se está optimizando el uso, y estamos perdiendo algunas de las consideraciones. Hay otras que no, que seguimos luchando, sobre todo en infraestructuras, tipología climatológica, todas las necesidades, la limpieza del aire, la recirculación, la monitorización de la incorporación del aire exterior, el filtrado, la tipología de filtro, los tres, cuatro filtrados que exigíamos, todas las medidas de seguridad anticatástrofes. Esto es un sótano. En Estados Unidos no nos dejarían hacerlo, pero es un sótano. A mí no me gusta meter las obras en un sótano, pero claro, como es el único sitio que tenemos, lo que tenemos es que buscar la solución al problema. Es decir, prever todas las catástrofes posibles y prever y anteponer cualquier desastre. Bueno, me queda fónico, me voy. Hice el transporte y montaje. Es decir, aquí entramos en todos los… toda esta información la tenéis en todas las sites y todos los trabajos que se han desarrollado aquí. Pero bueno, como es la exposición de lo que hacemos, os cuento de una forma breve. Lógicamente, tenéis que tener a la hora de los transportes y de la información que tienen que manejar los equipos, está, por un lado, la cualificación de ese personal. Tenemos que saber qué tipo de personal tiene que trabajar en el transporte y montaje de esta pieza, cómo se organiza este equipo. El organigrama de trabajo es importantísimo. Parece una tontería, pero no. Y la documentación de todos esos procesos es un requisito necesario, imprescindible. Yo creo que todos los que estamos trabajando en esto nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando y nos encontraremos con la problemática de la improvisación. En España funcionamos fenomenal improvisando, pero intento reducirlo al máximo. Ahí quiero ser un poco más anglosajón y prever un poquito más y tener estructurado más que la información está quién la tiene que tener, cómo la tiene que tener y los equipos son los equipos necesarios. No crear demasiados capitanes y poca tropa, hacer unos organigrama lógico y los que están trabajando son los que tienen que estar. Pongo una obra de Consuborci para que veáis el formato y la problemática y la complejidad de un montaje como este. También es interesante, me preguntaban sobre la conservación de esta obra. Esta obra no se tiene que conservar, el propio artista lo dice. Y bueno, la información, ahora voy a pasar a la información de calidad. Es decir, todo esto que estamos diciendo es importante, pero tenemos que buscarla y tenerla con nosotros. ¿Cuáles son las fuentes para tener la información? Como ya se ha hablado y Glein ha explicado con todos los informes para la documentación que se pide a los artistas, familias, amigos y ayudantes. Es decir, las fuentes que nos van a suministrar todo ese conocimiento. El hecho a la hora de adquirir una obra a la persona que nos suministra esa obra, la información que hay que requerir. Y luego, la tercera línea para buscar esas fuentes, lógicamente los conservadores y curadores, investigadores que trabajan sobre el artista. Este ejemplo de Olafur lo pongo porque es una pieza maravillosa, muy bonita, pero también es maravilloso cómo nos la vendió. Es decir, tiene una información precisa de montaje, de todos sus elementos, de sus consumibles, cómo se tiene que exponer cada gráfico. Da gusto. Da gusto. No sé cuánto nos hemos gastado en comprarla, pero merecía la pena porque realmente la documentación adosada, el cuidado con que está producida, nos va a permitir tener esta pieza expuesta correctamente, correctamente manipulada a la hora de montarla correctamente y almacenada, bueno, pues de una forma, como veis aquí, toda la documentación que nos pudo aportar el propio artista. O sea, esto vino con la obra cuando se compró. A la hora de instrumentar cómo vamos a buscar estas fuentes, como comentaba Glenn, una de las partes importantes es los contratos, el tema de compra es un punto, cuando se hace la compra de la obra, es un momento importante que hemos estado desarrollando para que el departamento legal y la dirección exija al vendedor digamos unas exigencias o unas obligaciones en todo el tema de audiovisual y arte reproducido, fotografía. Necesitamos contar con nosotros con los derechos exactos de lo que tenemos y en qué condiciones es importantísimo. No nos puede llegar una obra de estas características sin más, sin saber qué derechos tenemos. Sabéis los derechos, yo no sé la legislación española, pero los derechos que tiene el artista, los derechos como propietario y ante, por ejemplo, una reproducción de un vídeo igual tú solo tienes el derecho de visionarlo y hay gente que lo compra y no se da ni cuenta o no tienes derecho a hacer copias de seguridad o tú no tienes derecho ante una pérdida de esa copia de hacer una reproducción nueva. Todo eso tiene que estar reflejado, yo creo que en el momento de la compra, de quedar bien atado. Hemos estado trabajando con colecciones que han sido quienes, colecciones son los curadores quienes han dirigido esto, lógicamente, y ellos han estado revisando un documento con el Departamento Legal para exigir una serie de condiciones y derechos para la perdurabilidad de este tipo de obra. Por otro lado, tenemos la recopilación de toda la documentación complementaria, instrucciones, manuales y requisitos que no se nos ha sido suministrado, que a veces ocurre, es decir, a veces hay instalaciones que nos llegan museos, ha comprado, pero no viene con toda la documentación. Hay que hacer una búsqueda y recopilarla. Si la fuente, el artista no la tiene, pues ir a buscarla. Y, por último, que ya se ha hablado mucho, es en los cuestionarios, en las entrevistas con el artista, de tal manera que vamos a buscar esas estrategias de información para preservar la obra hacia el futuro. Bueno, ¿cuáles son los aspectos relevantes de la documentación? La intención del artista y sus propósitos, que lo cogemos con la entrevista, los diagramas y los detalles técnicos para el montaje, los consumibles y mantenimientos de la pieza en funcionamiento, características, comportamientos, los comportamientos de la pieza, condiciones de exposición, interacciones, condiciones especiales, descripción de los montajes y almacenamiento, incluyendo su manipulación, y la tipología de las cajas y las condiciones ambientales, recalcando incompatibilidades de material, revisión y mantenimiento en estado de reposo, ejemplo, las pilas o materiales preciosos con riesgo de inestabilidad, los textos de referencia y las opciones de modificación, que eso es planteable al artista, como la migración, las actualizaciones, las interpretaciones, que se documentará en la entrevista. Tenemos todo esto, mucha información, pero a veces yo sé que lo tenía, pero no lo encuentro, no sé en qué cajón lo he guardado. Es una cosa que yo he escuchado y que ocurre, ocurre a menudo en el panorama nacional español, mucho. Así que lo importante es organizarse y qué mejor y no es nada nuevo y todos lo sabéis que una buena base de datos. Es decir, llevamos tiempo trabajando, de hecho, yo creo que me puedo remontar a ocho años en la implantación, la implementación que hemos hecho actual de la base de datos del museo. Hemos estado trabajando por un desarrollo, una interfaz, un desarrollo específico para nosotros. No hemos ido a bases de datos ya del mercado, más que fue una decisión, el asunto es que hemos cogido esta, y hemos sufrido mucho todos, pero ahora que está ya en pleno funcionamiento yo estoy cuanto menos que orgulloso en lo que al tema de conservación, dado que a través de esta base de datos se gestiona completamente todos los departamentos del museo que tienen que ver con la actividad artística. La base de datos ha de ser, por eso, integral, como os digo, tiene que estar normalizada la entrada de los datos, no tiene que entrar cada uno como quiere, sino que los datos tienen que estar guardados de una forma normalizada. Los perfiles de usuario y su consulta tienen que estar muy claros también. Tiene que tener una infraestructura de gestión, es decir, tiene que haber un gerente de esa base de datos, unos coordinadores, un mantenimiento que van a hacerla moldeable de tal manera que pueda ser fácil de ir evolucionando a las exigencias que se van planteando o a las necesidades que se van planteando. Y, por otro lado, es importante definir y asignar los trabajos que van a corresponder a cada perfil de usuario, definiendo claramente qué tiene que guardar cada uno, qué tiene y cómo tiene que guardar cada uno. Es decir, todos estos documentos que yo os he estado poniendo, todo eso está vertido en la base de datos, en diferentes formatos, de diferentes formas o haciendo alusión dónde está o cómo está. Es decir, en la base de datos es importantísimo que recoja toda esta información, que sepa quién es el usuario, cuál va a ser su finalidad y qué es lo que va a buscar y quién y cómo tiene que guardar esa información. Esta es, bueno, en la base de datos no quiero enredarme mucho. Nosotros al hacer, lógicamente, los diagnósticos de la información como tiene que guardarlas, nos basamos en todo lo que hemos hablado. Ahora no es nada nuevo, es lo que ya se ha trabajado en todos estos proyectos que hemos estado hablando y que realmente son interesantes si alguien todavía no ha estado buceando y se ha metido al proyecto DOCAN, a Insight-Standerson, por supuesto, a Media Matters, en todos estos proyectos que lo que han ido haciendo es a través de unos casos y de unas investigaciones, unas líneas de investigación ir documentando la documentación o ir cogiendo cómo, en qué caso, con qué características tienes que ir guardando la información. Esto es un ejemplo de las fichas que hicimos nosotros. Lo pongo no para que veáis la información, sino para que veáis que es la 1 de 21. son 21 folios rellenados. Una exageración y no, a veces sí y no, porque no cuesta tanto, no compramos, se compra mucha obra, pero no se compra obra, pero si estás rellenando todos estos campos y estás metiendo la información adecuada, quiere decir que luego vas a tener todo lo que os estoy contando de las necesidades de la información que tienes que tener, la vas a tener ahí accesible. Estos son ejemplos, ya pongo una presentación física de la base de datos, esto es una pieza de Capur, que la tengo ahí, nada más que para que veáis, bueno, la información no se ve toda, se ve fragmentada, pero sí que vamos metiendo todas las características y el desarrollo evolutivo de la obra. Es decir, desde que la obra entra en el museo hasta que sale, ya sea expuesta o se compra hasta que muere, va a tener el registro de datos en esta base de datos, bien guardaditos y evolucionados de tal manera que vamos a saber dónde está todo, cómo y su evolución. Es importante. En este caso en concreto, por ejemplo, lo pongo porque es gracioso, esta es una pieza, bueno, gracioso, es una pieza de Capur, de pigmento, como veis ahí a la hora de instalarla es compleja porque es grande, es una pieza de dos por dos, es una, se llama Madonna y está rematada toda con pigmento que te dice las características del pigmento, cómo la tienes que poner, pero vamos, no te puedes ni aproximar porque mancha como ella sola y además tiene un olor muy penetrante y además cuando te aproximas y si vienes hablando con alguien hace un efecto eco que es como si fuera una sirena, estoy viendo ahí a Ulises que se acerca hacia los agarrecices y tocas la obra y ya te has manchado y como te manchas luego el público respetuoso va a ir a tocar la pieza de al lado y siempre que ponemos esto tenemos problemas de manchar obras es curioso es un detalle y bueno esta es la pieza de Nan Junpei que me comentaba Glenn también y la problemática que tendremos de obsolescencia clara sobre esta obra que todavía no hemos está ahí marcha funciona todo tenemos monitores suficientes pero tenemos cuantificada digamos la cantidad de funcionamiento que tenemos actual sin tener que adoptar una política X ya veamos cómo va el proyecto en Reflectum o cuál va a ser la vía pero en breve tendremos que actuar sobre ella aquí está documentado como no tenemos lo que sí tenemos ahora es la documentación precisa de cómo tenemos que guardarla distribuirla almacenarla todo esto está guardado en la base de datos y pongo el ejemplo de Takaíto porque esta pieza que estáis viendo aquí con toda su información si luego nos vamos a la información veis que no pone nada pero es porque no hay nada que guardar no es que esté mal es que no hay nada que guardar bueno no hay nada que guardar simplemente es un plano sobre un papel que dice las características que tenemos de Takaíto de montarlo y cuáles son las prestaciones que tiene que tener y tenemos una entrevista eso sí tenemos una entrevista con él que también puedes consultar para saber porque el planteamiento de su obra como veis es dos monitores con dos cámaras donde las cámaras están posicionadas invertidas y el espectador cuando va a mirar un monitor se ve de espaldas esa es la instalación la tiene que estar diagonal este es el plano esto que veis aquí es el plano es una fotocopia ampliada en la exposición del plano que es los requisitos de Takaíto para exponer la obra luego tenemos una entrevista con él pero todos estos elementos son elementos del día esto fue la exposición de imagen de primera generación imagen en movimiento que fue una exposición que hicimos en el 2002 ahora no me acuerdo pero fue cuando se adquirió para esta exposición y hablamos con él porque lo que cuando vino cuando se adquirió la obra se pagó lo único que llegó fue por FedEx un paquetito con un papel y al interventor del Estado como le explicas que eso es la obra que había costado no sé cuánto pero ahora tenemos toda la información y la capacidad de reproducir toda la tecnología que hay aquí es tecnología no es obsoleta es tecnología del momento él quiere la tecnología del momento las prestaciones que él quiere y las cámaras y demás esta de Valleola la pongo yo no sé si la tiene no sé si la tiene el MoMA también bueno esta es una pieza muy compleja esto es una pieza muy compleja y muy bien documentada la tenemos muy bien documentada aquí como veis esto que está remarcado que pone instrucciones es un pdf donde vienen todas las instrucciones que nos ha suministrado el artista con todo tipo de descripciones a diferentes niveles digamos de información donde está dirigido a ingenieros en cuanto a averías del sistema informático creo que tenemos hasta los códigos tenemos todo él nos ha suministrado todo y luego tiene una tecnología avanzada en su época pero es del 80 no es del 92 bueno el caso es que son todo láser disc es toda una torre muy computerizada con todo el sistema de funcionamiento esto es una habitación no se ve bien solo se ve la parte pequeña pero es una habitación oscura con un espejo que gira dos proyectores un RGB tritubo por un lado y el otro lado un monocanal pero la distorsión que crea el espejo al dar vueltas y el arco iris que provoca el RGB es lo que al artista le gusta es decir la distorsión de un RGB que ya no existen en el mercado nosotros tenemos toda la información de la obra y tenemos también hemos adquirido por ejemplo como política de preservación hemos conseguido adquirir actualmente tenemos dos RGB y los tenemos cada vez que los exponemos sabemos el número de horas que estamos usándolo y la tenemos contabilizado ahora mismo tenemos contabilizado tantas horas de uso de esa pieza y sabemos que nos va a durar tantas horas que más o menos por lo cual lo estamos exponiendo tenemos piezas sin problemas de obsolescencia por tiempo mientras no nos cambie la corriente eléctrica todo va bien bueno también se soluciona pero el problema será que lógicamente cuando ya se nos acabe el RGB cuando se nos acaben los láser disk si tenemos todo el tema de vídeo lo tenemos en sistemas sin compresión tenemos el master el submaster tenemos tres copias tenemos todo con lo cual aplicaremos cuando el problema de obsolescencia que tenemos aquí que es en el RGB pues tendremos que decidir en algún momento cómo solventarlo y este Flavin 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 es horrible es horrible sufrimos a Flavin ahora mismo de hecho tenemos expuesto una obra de él esta pieza ya no la exponemos porque se nos ha acabado el cómputo de horas de exponerla los consumibles se nos agotan ya solo nos queda uno de cada uno lo tuvimos que retirar y desde hace tiempo estamos en una negociación con con LTE de Foundation esta de la Flavin Foundation Flavin LTE y no hemos llegado no hemos llegado a un acuerdo no hemos llegado a un acuerdo porque legalmente hay un tema de de permisos o de autorizaciones de integridad de la obra que no hemos llegado a estar de acuerdos porque efectivamente ante un tubo obsoleto que no no hay capacidad de encontrarlo en el mercado la sustitución el el mundo industrial es así de duro va cambiando los productos precisamente para eso para que nos quedemos sin ellos entonces los cambia para que compremos otros y en el mercado puedes encontrar uno igual cinco centímetros más corto o un poquito más gordo o con una intensidad de luz que cambia pero Flavin es eso es decir el tamaño de esos tubos y la intensidad de esos fluorescentes y encima con la problemática de variación que tiene según el consumo de ese fluorescente con lo cual tenemos que cambiar todos a la vez tenemos que tener siempre consumibles suficientes mientras lo tenemos expuesto esta pieza no hemos llegado a porque hay dos tubos el resto de los en total son cinco tubos diferentes encontramos en el mercado todos menos dos ya no hay no se producen y hay que hacerlos o cambiarlos no sabemos que ¿me ha pasado? me lo temía pues voy por la mitad bueno los puntos relevantes ya no me enrollo con Flavin de almacenamiento el almacenamiento sistemático de los procesos del histórico de los procesos es un factor que todavía he encontrado lo he visto no lo he visto aquí sobre la mesa estos dos días se ha planteado estrategias de sustitución de un artista trabaja modifica hace una 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 modificación en una obra y aplica una nueva tecnología se sustituyen los elementos de la tecnología anterior por un planteamiento o un requerimiento del artista ante la evolución tecnológica pero no hemos o nadie ha sacado la importancia sobre el tapete nadie ha puesto la importancia de documentar y de almacenar toda esa evolución tecnológica es decir preservar toda la la evolución que ha tenido esa pieza guardar esos componentes guardarlos en el estado en el que estuvieron en el tiempo que estuvieron es importante como como parte arqueológica recuerdo pues un calzonari que tuvimos que sustituir el compresor porque utilizaba un fluorocarbonado ya caduco lógicamente era una pieza que utilizaba un material de refrigeración lo modificamos a un motor nuevo a la legislación actual pero el anterior lo guardamos es decir esa es una estrategia importante la falta de información evidentemente lo único que va a provocar son distorsiones interpretativas representaciones inanimadas falsas expectativas daños de la conservación de los objetos y pérdida de los elementos esta la pongo como ejemplo porque me estoy poniendo siempre como muy bien la institución pero también tenemos nuestros nuestros trabajos pendientes y esta es una pieza de Francis Torres gigantesca ocupa no sé cuántos metros cuadrados todo lo que está almacenado es una barbaridad y sin embargo la única información que tenemos es esta no hay nada hay una documental mínimo porque se adquirió bueno todavía yo creo que fue una de las primeras obras o fue una exposición que hubo de él en el 89 todavía no está constituido no teníamos ninguna política de adquisición y la obra se compró y ya está y no se ha documentado tenemos que trabajar y de hecho es un proyecto instalarla para trabajar trabajar con él antes bueno él todavía es joven y nos queda tiempo hemos hablado de las entrevistas con lo cual no me voy a enrollar mucho la metodología de trabajo todo lo que se ha dicho aquí estoy totalmente de acuerdo y lo suscribo trabajamos con ellas hacemos entrevistas Gary Hill estamos aquí entrevistando es un ejemplo claro de evolución tecnológica permitida Gary Hill tiene claro que la imagen es lo importante el soporte digamos puede variar sin ningún problema pero tiene muy claro muy definido cuál es la imagen que quiere que tenga tener clara y lógicamente las entrevistas no es ir haciendo entrevistas y meterlas en un saco es hacer entrevistas para luego trabajar sobre ellas esto supone pues tener a gente trabajando hacer un desarrollo esto es otra base de datos que creamos para digamos ir trabajando sobre las bases sobre las entrevistas para luego llevarlas y volcarlas sobre redes internacionales como Inca o tenerlas en compartido interna del museo dentro de la intranet como es el caso de esta o tenerla con la intención de incluso en algunas que tengamos derechos o que veamos con interés incluso ponerla en la web hemos creado esta base documental de tal manera que podemos trabajar hacemos una transcripción una selección de fragmentos importantes un resumen de la entrevista una descripción del material de cómo y todo eso y por último los proyectos como fuente de conocimiento como os decía la importancia del departamento de conservación y restauración cuenta con un equipo dirigido por un gestor cultural que se encarga de la gestión y desarrollo de todos los proyectos actualmente tenemos en marcha diferentes proyectos de perfiles científicos teóricos centrados en el mundo de la conservación y prácticos como estrategias de trabajo de intervenciones en diferentes restauraciones me voy a centrar en los proyectos dedicados a arte tecnológico perfecto pionero aquí después de la presentación de Lino Inside Installation que también se ha hablado mucho Inside Installation yo creo que está ya bastante bien explicado como ha sido ha sido constituido o se constituyó por el fue una promovido por el Instituto de Conservación holandés donde trabajamos cinco instituciones europeas la TATE el ICN el SMAC el Restaurantrum de Düsseldorf y el SBMK y cada uno de cada uno de cada coorganizador de los cinco coorganizadores de los cinco países europeos colgaba una serie de partners dependiendo de cada uno cuál fue su intención pues colgaron más o menos de nosotros el equipo que veis ahí de la Fundación La Caixa el MACBA el IBAN Guggenheim Bilbao el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y Artium está en rojo porque no consiguió subvención porque se apuntó más tarde son del equipo de trabajo que normalmente solemos trabajar conjunto en España ahora mismo dedicados al arte contemporáneo casi todas las instituciones que nos dedicamos al arte contemporáneo el equipo de conservadores tenemos una apuesta en común de hecho nos solemos encontrar todos los años y nos involucramos mutuamente en este proyecto lógicamente cuando nos propusieron entramos en contacto con el Instituto Holandés rápidamente tiramos de todos nuestros partners y los casos de estudios los repartimos y repartimos el trabajo fue un trabajo grande complicado pero realmente gratificante para nosotros hubo 30 casos de estudios 5 líneas de investigación las estrategias de preservación que llevó Tate la intervención del artista del SMAC la teoría y semántica del ICN y el SBMK y estrategias de comunicación y archivo del Restaurador Centrum de Düsseldorf y intercambio de la información Notch Lodge Management del Reina Sofía actualmente ha evolucionado y también liderado por el ICN tenemos Practice que es Practice Research Access Collaboration Techniques in Conservation tiene por eso se llama Practice que es un proyecto también financiado por la Unión Europea va desde el 2007 hasta bueno 2009-2011 pero lleva la subvención de Uncultura 2007 en este caso estamos 34 museos integrados y de nuevo somos coorganizadores en el proyecto en donde como bueno pues estos son los objetivos del proyecto es aumentar el nivel de excelencia de la investigación interdisciplinar entre los conservadores curadores artistas técnicos y profesores de toda Europa mediante el intercambio de buenas prácticas el aumento de la participación del público hacia la conservación del arte contemporáneo estimular la colaboración entre los programas educativos en la conservación y facilitar la colaboración continua mediante el establecimiento de grupos de redes afiliadas a la red internacional para la conservación de arte contemporáneo inca el tema principal de este proyecto es el acceso del público a la conservación es decir una estrategia nueva que se incorpora respecto a Inside Installation es la percepción del público hacer partícipe al público como políticas de conservación del arte contemporáneo muy interesante que lleva adosado a él el Access to Contemporanear que es un subproyecto de este que desarrolla cada seis meses también unos encuentros donde nosotros hemos organizado ya uno en Ljubljana y vamos a realizar que es este el encuentro que hemos realizado en el mes de junio en Ljubljana en la moderna galerija de Ljubljana y ahora vamos a realizar uno en el mes de octubre o noviembre no me acuerdo la verdad en Oporto dado que nosotros aparte de los seis socios españoles hemos incorporado a Ljubljana como también filosofía de incorporar países recién integrados en la Unión Europea y Portugal como vecino nuestro y al cual compartimos mucho en común y nos gusta estar juntitos Reflectum más no puedo decir yo creo que Lino ya os ha explicado todo es decir el proyecto el tema principal Environment que ya ha comentado y ahora el proyecto de Inside Installation en América Latina que desarrollamos en el 2010 y como ejemplo tenemos el trabajo magnífico que ha presentado Gabriela y que teníamos la intención de continuar pero la crisis lo segó no pudimos continuar queríamos haber hecho a cinco países de Latinoamérica pero que tenemos la intención de continuar estuvimos trabajando con el equipo de América para Moderners Hookers que es el segundo encuentro de ya famoso hookers que se hizo en el 2001 creo 2001 yo creo y luego también nos permite tener esta infraestructura crear encuentros anuales tengo la publicidad libros con una jornada en donde se debate todos estos temas de la conservación de arte contemporáneo estas jornadas son unas jornadas que yo creo que día a día van creciendo las expectativas van aumentando la respuesta va en aumento y estamos orgullosos de poder digamos tener todos los años un encuentro dedicado a la conservación de arte contemporáneo en general donde entran todas las características como es el arte tecnológico donde nos vamos a encontrar ahí todos los profesionales dedicados a la conservación de arte contemporáneo que queremos cada día extenderlo más hacerlo más internacional con toda la complejidad que eso lleva estas son las actividades pasadas bueno pues hacemos también encuentros para para debate con bueno resaltar por ejemplo en el proyecto NET Heritage que es un proyecto europeo también tuvimos una jornada de encuentro que pudimos invitar a Sim Maekawa de la Getty Foundation el jefe científico que es con el tema de climatología para aportar la climatología a los museos y a la vez que también invitamos a profesionales sobre todo a expertos en materias diferentes hemos estado con la Luchi es decir hemos estado trabajando con diferentes artistas y artistas restauradores y científicos para el tema de la conservación de obras de arte lógicamente todo lo que yo he dicho ahora lo que yo he dicho a toda esta actividad y por último gran novedad yo creo nuestra es la gestión de proyectos la gestión de proyectos es decir hay un equipo dedicado internamente dentro de la propia estructura del departamento enmarcado dentro de la estructura del departamento este equipo se encarga de generar y coordinar proyectos de investigación centrados en la conservación y restauración y permite igualmente la posibilidad de generar redes de conocimiento encuentros jornadas y debates como estrategia de conservación y divulgación es decir creamos proyectos como digamos para investigar y aumentar nuestro conocimiento y a la vez gestionamos la posibilidad de dar difusión a ese conocimiento la figura liderada por supuesto por un gestor cultural una persona especializada en el mundo del arte y especializada en gestión era una figura que ha surgido a raíz de participar en proyectos complicados como Inside Installation participar en un proyecto donde de ti tiran seis instituciones o siete instituciones en un panorama internacional necesitas tener una estructura para hacer frente además subvencionada con problemas de nosotros somos un museo legalmente complejo que no pueden estar moviéndose los dineros tan fácilmente no eso de recibir de la Unión Europea un fondo monetario para luego repartirlo entre instituciones de diferentes carácteres privado, público local es complejo pero luego además auditado por la Unión Europea muy complejo y además respondiendo ante los líderes del proyecto desde Holanda pues eso nos obligó a crear una estructura que fue una de las cosas mejores que hicimos porque a raíz de esa esa estructura es ponerla en marcha y ahora mismo se nos multiplican hay que pararles un poco se están acelerando demasiado y ya nos meten en demasiadas cosas pero que creo que es bueno para todos y bueno para la investigación esta es la página web es el apartado dedicado al Departamento de Conservación y Restauración no estamos en el sitio que a mí me gustaría estar pero también es verdad que bueno digamos posicionar la información sobre la mesa y pasamos a debatir el caso de estudio en vivo o no y muchas gracias vamos a dejar las preguntas para el fin de la siguiente mesa así podemos continuar con la mesa de debate sobre la restauración del minufón ok si está Marta vamos a ver vamos a ver